¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy vamos a analizar, vamos a repasar las 10 cartas que vienen con la nueva colección de Magic, corajidos de cruce de tronos, pero dentro de uno de los mini sets que forma parte de la colección. Es decir, cartas que saldrán en los sobres normales de juego de Magic, pero que no van a ser legales en estándar. Estamos hablando de los invitados especiales, los Special Guests, simbolizados con SPG. Ya sabéis que este set es un poquito complicado en este sentido y que tenemos una colección principal, pero en los sobres normales de juego de esta colección van a salir cartas de el Gran Botín, invitados especiales, últimas noticias... Bueno, que sepáis que las únicas cartas legales en estándar son las de la colección principal, que ya hemos analizado en los días previos, y las del Gran Botín, que también hemos visto en los días previos. 30 cartas del Gran Botín, 30 míticas legales en estándar. Sin embargo, en esos mismos sobres de juego van a aparecer también cartas de invitados especiales y cartas de últimas noticias. Concretamente, invitados especiales son 10 cartas, reediciones de cartas antiguas muy importantes en la historia del juego, que no van a ser legales en estándar, al igual que últimas noticias. 61 cartas últimas noticias, que ya veremos en otro vídeo, de las cuales solamente 31 son nuevas en Magic Arena, las otras ya existían en Magic Arena, pero que no van a ser legales en estándar, salvo que ya no fuesen previamente legales en estándar tarológicamente, ¿no? Bien, un poquito complicado, un poquito ligas a esta colección. En Magic Arena, en los sobres aparecerá, como digo, de esta manera, en los sobres de juego, los sobres de draft de 15 cartas, y bueno, con una probabilidad pequeña. Realmente no van a aparecer en todos los sobres, sino que va a ser más o menos como en el hueco de una mítica o en el hueco de una común, en cada cinco sobres aproximadamente. Veremos cómo va el tema. Y si os estáis preguntando, ¿vale? ¿Por qué las sacan en Magic Arena si no son legales en estándar? Porque Magic Arena tiene muchos formatos. De hecho, todas estas cartas, tanto las de invitados especiales como las de últimas noticias, aunque no van a ser legales en estándar, sí que van a ser legales en otros formatos antiguos de Magic Arena, como son el caso de histórico y el caso de intemporal. Así que pueden ser muy importantes para muchos de los que estéis viendo este vídeo. Y si os estáis fijando en la primera carta que está aquí mostrada, efectivamente, es una de las mejores criaturas de la historia de este juego, que por fin llega a Magic Arena. No la teníamos todavía disponible en Magic Arena y ahora sí queremos tener la mística fragua de piedra. Bien, por cierto, os aviso, estoy en el estudio B, por eso espero que el audio y el vídeo sean correctos, que todo vaya perfectamente. Y vamos a analizar las diez cartas, como digo, empezando con esta criatura blanca que marcó un antes y un después en la historia del juego y que, bueno, puede parecer poca cosa al principio. De hecho, al principio, cuando salió, tampoco le dimos demasiada importancia a esta carta, pero enseguida nos dimos cuenta de que era bastante buena con ciertos equipos y luego, además, salió otro equipo, que es el Battle School, con el cual funciona a las mil maravillas. ¿En Magic Arena funcionará? Yo creo que sí. Yo creo que en Magic Arena va a entrar fuerte en histórico, en intemporal, supongo que también. Y por dos es una criatura 1-2, que cuando entra en juego buscas en tu mazo un equipo cualquiera y te lo pones directamente en mano. Y la gracia no solamente es que es un tutor de equipos por solamente dos de mana. Te puedes buscar el equipo que quieras ya solo con eso. Es buena. Si no quiero hacer cada vez que entra en juego, por tanto, puedes generar sinergias con esta criatura. Aunque sea un 1-2, ya es un 2 por 1 buenísimo nada más entrar en juego. Y además, lo importante, como decía, es que puedes pagar dos, girarla y poner gratis a velocidad instantánea un equipo de tu mano en juego. Así que da igual el coste del equipo que te hayas buscado, lo vas a poder poner en juego gratis. Gratis y además a velocidad instantánea. Principalmente la carta se ha jugado con Batter School. El nombre de Batter School era un equipo muy importante. El nombre en español, no me acuerdo, Rompehuesos o algo así o algo parecido era, ¿verdad? No recuerdo el nombre en español, la verdad, de Batter School. Pero bueno, una carta súper importante. Pero hay tantísimos equipos buenos y tantísimas espadas en Magic Arena, que seguro que la mística Fragua de Piedra viene para quedarse y para ser importante. Bien, si pasamos al color azul, tenemos la Deserción. Madre mía, qué recuerdos. Una de las primeras cartas que jugué en mi vida en Magic fue Deserción. Porque el primer mazo que me hicieron unos amigos era una monoblue de control. Y entonces llevaba Deserción, llevaba Force of Will, cosas de este estilo. Hechizos azules que eran gratuitos, se podían jugar gratuitamente para contrarrestar hechizos del rival. O en este caso, más que para contrarrestar, para ganar el control directamente de un hechizo de criatura que jugase el rival instantáneo, contrarrestar el hechizo objetivo. Si un hechizo de artefacto o de criatura es contrarrestado de esta manera, pones esa carta en el campo de batalla bajo tu control en vez de en el cementerio del propietario. Entonces, bueno, es que me trae muchos recuerdos, por eso que os digo que cuando empecé a jugar a Magic mi primer mazo tenía Deserciones. Tenía un par de Deserciones, cuatro Force of Will, era una monoblue de contrahechizos, ¿vale? Sí, soy una persona que no sé, lo siento. Bueno, por la Deserción llega a Magic Arena, llega a formatos histórico e intemporal y es una carta muy buena que posiblemente vea juego tanto de base como de banquillos. Yo creo que es una carta más para banquillos que para jugar la de base, pero bueno, dependiendo de cómo esté el metajuego, si el metajuego tiene buenas criaturas y buenos artefactos, ¿por qué no jugar Deserción incluso de base? Y que, bueno, como digo, es posible que llegue a haber juego en intemporal contra ciertos mazos, sobre todo más de banquillo. La Toronzo Atrevido, carta que ya estaba en Magic Arena, esta reedición no nos aporta nada, es una carta que ya teníamos, muchos de vosotros ya tendréis las cuatro copias de la Toronzo Atrevido, aunque es una mítica, es una mítica muy buena y que incluso los mazos más free to play de Magic Arena, la Monoblu Tempo de histórico o de estándar en su día jugaban cuatro, bueno, dos, tres, cuatro copias de la Toronzo Atrevido, así que acá seguro que tenéis otra criatura buenísima, realmente, si no la tenéis merece mucho la pena conseguirla, por tres os es un 3-1, destello, vuela, eso lo puede bloquear criaturas voladoras, pero lo importante no es la parte de criatura, que simplemente es un extra que tiene, la parte importante es la parte de aventura, el hurto, que por dos instantáneo devuelve un permanente del rival a la mano, que no sea tierra. Y con esto, y esto, ya es una carta con doble funcionalidad muy, muy buena, muy interesante. Como digo, esta no nos importa ahora mismo, el lado no se lo atrevido porque ya estaba en Magic Arena, así que es una reedición redundante, no sirve para nada. Lo mismo pasa con la oportunista morbosa, por tres es un 1-3. Esta carta creo que era poco común, la han subido a mítica en esta colección, un poquito bruto el cambio, pero es una carta que ya estaba en Magic Arena, así que es posible que os salga una oportunista morbosa, que es una infrecuente, de la cual tenéis ya cuatro copias, obviamente, y que os va a salir como si fuese una mítica, en lugar de otra carta más importante. Carta que ya teníamos, por tres es un 1-3, que siempre que una o más otras, otras, el de mí no lo cuenta, criaturas mueran, robas una carta, habría que solamente se dispara una de por turno, ni siquiera es una bomba. Esta carta no debería aparecer como un Special Guest y mucho menos como una carta mítica. Bueno, invitado especial, reedición que ya teníamos en Magic Arena y que estaba en estándar hace muy poquito, no recuerdo si seguirá en estándar ahora mismo, no sé si está en estándar, pero no importa mucho porque es simplemente una infrecuente. Tenemos aquí el arrasador de puertos por 5, pirata orco, es un 4-4 que cuando hace daño de combate a un jugador, endereza cada criatura que controlas y después de esta fase hay una fase de combate adicional, o sea, atacas con tus criaturas, si consigues hacer daño con el arrasador de puertos, enderezas tus criaturas y puedes volver a atacar. Una locura de carta, pero claro, tiene que hacer daño, ¿no? No puede atacar a un jugador al que ya atacó este turno, lo cual garantiza que no vas a poder tener 2, 3, 4 ataques sucesivos, no vas a ganar 2 o 3, 4 o 5 fases de ataque después de ellas, solamente una con este arrasador de puertos. Carta que no la veo jugable para histórico y para intemporal porque por 5 solo es un 4-4 que no tiene ningún tipo de evasión, si fuese imbloqueable o volador o arrollar o algo, tendría algo, pero al ser un 4-4 por 5 sin más, pues no es tan importante, ¿no? Bueno, llegamos a la tercera carta de estas 10 cartas que ya teníamos en Magic Arena, así que no nos aporta totalmente nada, eso sí, es una carta importantísima en la historia del juego, que salió originalmente en Morning Tide, el Escape Shift, cambio de paisaje en español, una carta que ha marcado todos los formatos en los cuales se ha jugado totalmente, que en Magic Arena fue reeditada en M19 y que, bueno, como digo en otros casos, ya tendréis vuestras cuatro copias de ella, no nos va a aportar mucho el relanzamiento de una carta como cambio de paisaje. Ya estaba disponible en intemporal, ya estaba disponible en histórico, así que esta reedición en los invitados especiales no va a cambiar eso. Luego tenemos de cartas multicolores, dos cartas que sí que son nuevas para Magic Arena, como son el ladrón de creencias, por 4, un 3-1 con destello. Si no oponente fuera a robar una carta, excepto la primera que roba en sus pasos de robar, en vez de eso ese jugador se salta ese robo y tú robas dicha carta, yo creo que es una carta bastante buena, pero no sé si va a encontrar hueco en algún mazo, tiene a su favor que es gribón, que es humano, buenos tipos de criatura, veremos. Luego tenemos la víbora mística, actualmente en Magic Arena ya tenemos una criatura bastante parecida, que era la mística crestada o algo así se llamaba, de verdad, que era prácticamente el mismo coste, en lugar de este maná genérico de aquí, era verde y era un 3-2 destello cuando entra en juego contra esta un hechizo objetivo, o sea, idéntica, ¿no? O sea, la mística crestada sí que ve algo de juego en histórico, en intemporal no la he visto jugar, la víbora mística es lo mismo, básicamente, por 4-2-2 destello contra esta un hechizo para entrar en juego. No es mala carta, quizás para intemporal es un poco floja, pero para formato histórico, bueno, no va a cambiar nada, como os digo, porque teníamos ya la mística crestada en el formato y algo de juego B, poco, pero algo B. Así que bueno, dos cartas, yo creo que tiene más probabilidades el ladrón de creencias, como una carta de banquillo, contra control, más que de base, pero nada que vaya a cambiar el formato, como hemos comentado en cartas previas, que sí, la mística sí que va a cambiar bastante el formato, seguramente. Y luego entre las tierras tenemos dos cartas nuevas, el desierto, el desierto original. En Magic Arena sí que teníamos varios desiertos, este es el desierto original, el que dio comienzo con los desiertos, luego han ido saliendo muchos desiertos a lo largo de la historia, bueno, tampoco tantos desiertos. En Magic Arena tenemos unos poquitos, pero este es el original, como digo, y llega a Magic Arena por primera vez, y bueno, nadie lo va a jugar, porque es una tierra que da mana en coloro y que simplemente al girarla permite hacer un daño a una criatura atacante, o sea, no es una carta que sea buena, ¿no? La vista prismática, en cambio, sí, la vista prismática, o sea, la vista prismática llega a Magic Arena, por fin, para formato intemporal, para formato histórico, donde posiblemente vea juego, ¿no? Es una fetchland de pagar una vida, ¿vale? La giras, pagas una vida, la sacrificas, y puedes buscar en tu mazo cualquier tierra que sea básica y ponerla en juego directamente enderezada, por supuesto. Así que, bueno, es sencillamente una fetchland, pero para una tierra básica, en lugar de para dos tipos de tierra, como son las fetchlands, que por cierto, ya teníamos en Magic Arena. Vista prismática verá juego, porque hay ciertos mazos que la requieren. Y estas son las 10 cartas. De las 10 cartas, como habéis visto, 7 son nuevas para Magic Arena y 3 no. 3 son reediciones de cartas que ya teníamos concretamente. Para ser más exactos, las repasamos de nuevo. Cambio de paisaje sería una de ellas. Luego teníamos la oportunista morbosa, una infrecuente, que lo he comprobado, por cierto, sí que está en estándar. Es de Innistrad Cacería de Medianoche, una infrecuente que no se juega, ni se ha jugado en estándar, ni se va a jugar nunca, lógicamente. La donzelo Atrevido, que ya lo teníamos. Esta carta sí que es buena, pero es una reedición de la cual ya podíamos disfrutar. Y sin duda, el Special Guest, el invitado especial que cambia completamente como ese formato histórico en Magic Arena, o incluso podría cambiar también el formato intemporal, la mística fragua de piedra, la mejor de estas 10 cartas. Y es lo que nos queda por ver. Nos queda por ver las últimas noticias. 61 cartas. No vamos a ver aquí en el canal las 61 cartas, pero sí que vamos a ver las 30 o 31, no sé si son 30 o 31, 30 creo que eran, que son nuevas en Magic Arena, o sea que son incorporaciones para los formatos histórico e intemporal, así que habrá vídeo con ellas. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.